Tres hombres y una mujer fueron capturados presuntamente por el asesinato de la registradora Duperli Arevalo Carrascal de 42 años en el municipio de Gamarra, Cesar. Los aprendidos además son señalados de agredir a dos funcionarios de la Policía Nacional y dejar gravemente herida a la registradora Ofelia Castro y a la secretaria de la Registraduría Rosenda Contreras, quienes permanecen en estado crítico en diferentes centros médicos de Bucaramanga. Solo estaban cuatro funcionarias mujeres y solas en la registraduría. Esta situación sí se debe analizar como un riesgo para las víctimas, no solo para la señora Ofelia, sino para la señora Rosenda. El hijo de la señora Ofelia, Juan Pablo Neguera Castro, el día martes 7 de noviembre en horas de la noche ingresó a las 8 y 15 y salió a las 9 de la noche en la sede de la Fiscalía de Aguanchica. Habló directamente con esta delegada de la Fiscalía. Él me manifestó lo preocupado no solo por la situación médica de su señora madre, que es bien inestable. Un día amanece bien y el otro día no. Y la señora Rosenda, no se diga, tiene una situación crítica bastante fuerte. Él dice que se están viendo obligados prácticamente a salir de Gamarra por el miedo que les está causando lo que pasó. Que no se sienten seguros de estar en ese municipio donde ha vivido toda su vida. Que no saben el motivo de esta agresión del señor Julio contra su señora madre. Que no tiene conocimiento, que hayan tenido inconvenientes, problemas. Entonces, en este momento donde no hemos podido por la cuestión médica escuchar directamente a la señora Ofelia, realmente no sabemos cuál era la atención del señor Julio al ingresar y golpear de esta manera a la señora registradora. Con respecto a las demás personas, a Isaías, a su esposa, a Yuwer, al señor William, al señor Wilfrido, claro que representan un peligro para las víctimas. Se debe analizar que esa capacidad de concentración para lograr que mala registradora sin prever resultados nos deja una posición de peligro no solo para las víctimas, sino para toda la comunidad del municipio de Gamarra. Esa cantidad de gasolina en una sede tan pequeña, llena de papel, que actúa como impulsor de ese incendio, con los resultados más severos, porque la cantidad de papel y la cantidad de gasolina pues prácticamente puso en riesgo a todas las personas que estaban allí. Dejó en riesgo la vida de todas estas personas. Ellos no midieron si estas personas podían salir o no podían salir. El objetivo era quemar la registraduría para quemar los tarjetones, para que no se presentara esa contienda electoral. Ese era el objetivo, pero no se pensó un segundo en dejar que las personas salieran, en no hacer una actividad de estas que realmente puso en riesgo, no solamente quemar un establecimiento, quemar unos tarjetones que fácilmente a la registraduría los podía recorrer para que hicieran las elecciones. No pensaran en exponer la vida de estas personas. Porque como se ha explicado ampliamente, la modalidad en que ocurrieron estos hechos, pues aunque si bien es cierto, cuentan con una obra que planearon, una marcha y unas situaciones, pero son medidas que son inocuas para la imposición de ningún tipo de medidas, por el tipo de delitos que fueron imputados, por la finalidad que se pretende con ellos. Es así como reforzada en los aspectos fácticos y jurídicos, se encuentra constitucionalmente y legalmente viable la solicitud de imposición de medidas de aseguramiento privativo de la libertad en establecimiento de reclusión y domiciliaria para el señor Julio, porque solamente estas son las que van a cumplir esos fines que se persiguen de protección a la comunidad de las víctimas, evitando que estas personas sí comparezcan al proceso y que en algún momento, aunque no fue algo equivocado por la fiscalía, puedan hasta obstruir en la investigación. Tampoco es suficiente ni resulta procedente la imposición de medidas de aseguramiento de detención domiciliaria para las otras personas a excepción del señor Julio, que están previstas en el artículo 3.14 del Código Procesal Penal. Esta medida de aseguramiento de detención domiciliaria no es suficiente, no es procedente porque tampoco ampara integralmente los fines constitucionales perseguidos, contrasta con la modalidad y gravedad de las conductas imputadas. Bajo estos contenidos, la fiscalía solicita que la medida de aseguramiento de detención preventiva sea en establecimiento carcelario para el señor Isaías, el señor William, la señora Duberlis y el señor Wilfrido, porque para este caso concurren los requisitos constitucionales y legales y la domiciliaria para el señor Julio.